La compañía GBS Air Enterprise se sacudió hasta la casa de transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador para presentar una propuesta de compra del avión presidencial José María Morelos Pavón, el cual puede ser arrendado a gobiernos de África y México. Estamos interesados en la compra de este Boeing 787-8 Dreamliner tal y como está en su configuración, dijo Gustavo Jiménez Pons, GBS Air Enterprises. Queremos ser los primeros en presentar una intención de compra de la aeronave, cuyo precio real es de 125 millones dólares, agregó a El Sol de México. El empresario, que llegó hasta la puerta de la casa pintada con los colores de morena, fue invitado a hacer fila como todos los mexicanos que todos los días llegan a pedir trabajo, apoyo, ayuda o cualquier otra cosa al presidente electo. Los dos guardias de seguridad privada que vigila la puerta insistieron fórmese y respondió, esto es una cosa seria, porque quiero comprar el avión.